Y que está en frío siempre en 100 urbano.net, esa es la página que te mantiene el día. Deja de estar cliqueando paginita que te mantienen todo y variando. Esa es la página que te tiene el día, no gusto. Ya. Y que está en frío siempre enloqueciendo yo, ahora me... Quiero un hombre que la haga sentir mujer, sabe que detrás de ese regalo de Chanel, es lo que quiere es quitar el brazier. He ido vicino, tiene un Lamborghini, me lleva pa' copa y le brinda un martini. Ella está loca por ponerse una mini, sale a la Venezuela y comerse un chibi. Ella no está buscando un tipo bonito, ella está esperando un simple mensajito. Está buscando un molleto que le brinde de todo, quiere uno que le llame y le pregunte si comió como yo. No piensen contones, llévale flores, ve pa' la casa, cómprale un yoga. Aunque tiene el cuerpo de un automodel, ella no se llena con una Ranrover. Yo, yo. Sí. Tú, 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 tú. Tú tienes la rabia de nosotros. No. Tú vende la vaina como nosotros. No. Tú tienes el ranqueo de nosotros. No, 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 no. Tú, 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 tú. Tú tienes la rabia de nosotros. No. Tú vende la vaina como nosotros. No. Tú tienes el ranqueo de nosotros. Yo, 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 te dije que no. No, 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 no. Mo, mo, moca, nosotros andamos hasta poquito Te quitamos todo tu cualquier cementerio Yo te invito y va a comerte a ti con tu cordón El demarqueo no necesito, somos sicarios Controlamos el punto con mis socios martillo Hasta que sea necesario, hasta que sea, hasta que sea necesario Tú tienes la rabia de nosotros, no Tú vende la vaina como nosotros, no Tú tienes el ranqueo de nosotros, no, no, no Te dije que no Tú tienes la rabia de nosotros, no Tú vende la vaina como nosotros, no Tienes el ranqueo de nosotros, no, no, no Manga, 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 manga Dime a ver con qué lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer. Pang, panga, 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 panga. Tu corazoncito me ha clama. Hoy día sin que yo no piense, que besándolo a ella sin ni pé, sin archive, sin archive, Hace mil días que yo no piense, que besándola esa, hace mil, esa, hace mil, esa, hace mil. El fuego, pero que tu fuego apagó, el sol lo fue, en tu soledad te acompañó. Soy inemplazable, mi lugar lo ocupó, porque se pasa el tiempo, el que manda soy yo. No te creo, no se te va a pensar, no confunda costumbre con amor. Dile, dile que no compro el caso. Soy mucho bailarina, pero soy un amigo ya. No te besa como yo, no te tocas como yo, no te brega como yo. No te besas como yo, no te tocas como yo, no te bregas como yo. No te ves como yo, no te tocas como yo, no te vengas como yo, no te vengas como yo, no te vengas como yo. Yo mismo tengo mi canal, yo mismo tengo mi canal. Tengo mi canal, tengo mi canal, yo no veo televisión Yo no veo televisión, yo no veo televisión Tengo mi canal, compay no hay que ponerle antena Si quieres aparaje tu bloque se te pena Andamos con los guardias y con la botella llena Y le damos a las mujeres moditas aunque sean ajenas Aunque sean ajenas, aunque sean ajenas Aunque sean, aunque sean, aunque sean, aunque sean ajenas Yo tengo, yo tengo, dime, yo tengo Sé que te tripea cuando Dixon te vocea Huea, huea, y te pone ratatá para que todo el mundo te vea Huea, huea, el que te coro no queremos gente fea Huea, huea, la mamicha pa' acá que llegó el que te maquea Huea, huea Que por más que ruede no puede negar Que cuando tú me ves te pone a temblar Mamatía que conmigo no pudiste ayudar Y tú sabes que yo soy el que te pone a brincar Que por más que ruede no puede negar Que cuando tú me ves te pone a temblar La música buena es que te pone a brincar, siente el corazón que quiere palpitar. Lo que tú no tienes, otra lo tienen de más, pero como tú no hay que lo tiren pa' atrás. Un limón, medio limón, dame como cuatro docenas de limón, porque cuando tú y yo estamos metidos en calor, la baba por chorro se mezcla con sudor. Eres una mega diveta, esa agresiva, pa' mi Panasonic, pa' mi son pochiva. Dime cuánto tengo que pagar por tu salida, aquí bailando, danzar, ya estoy en la avenida.